Siempre se cumple el dicho. Aquí el que no corre, vuela. ¡Estimadores, sinvergüenza! Una comedia española. Con mucho gancho. Pero qué guapísimo estás. Pero bueno, ¿qué tendré yo? ¡Policía! Mucha picardía. Es como una obsesión. Y mucha más diversión. Yo cuando de eso mato, ¿eh? Mátame. Alfredo Landa, María Barranco, Arturo Fernández, José Coronado, Maribel Guardia, Agustín González, Arancha del Sol, Jesús Vázquez y Natalia Estrada... Con permiso. ...juntos y revueltos a todo ritmo. Es usted terrible. Aquí el que no corre, vuela. Este puede ser el golpe de nuestra vida. Mañana a las 10 de la noche en Telecinco.